La caída en la producción de la industria automotriz continúa. El mes pasado solo se ensamblaron 80 unidades, una caída de 74.28% en comparación con marzo cuando se armaron 311 unidades, según cifras de la Cámara Automotriz de Venezuela. El reporte de Cabenés también indica que en lo que va de año se han producido 631 unidades, una contracción de 29.58% en relación con los vehículos ensamblados entre enero y abril del año pasado, cuando se armaron 896 unidades. Comparando los resultados del primer cuatrimestre del año en curso con el mismo periodo, pero en el año 2007 se evidencia un descenso aún más evidente, debido a que el sector cerró con cifras récord. Los primeros cuatro meses de ese año se ensamblaron en el país 20.813 vehículos. Este reporte explica que en los primeros cuatro meses de 2017 solo tres ensambladoras han estado operativas en el país, mientras que hace 10 años eran siete las ensambladoras que se encontraban operativas en Venezuela. Desde nuestra plataforma multimedia Maizó de Zapata, Notiminuto. ¡Gracias! ¡Gracias!